Fue un proceso súper acompañado, tuve la posibilidad de decirsele a mis amigas, de pensar que no iba a estar sola, que también en un contexto de autosuficiencia, que a veces el mismo sistema nos lleva a tener, saber que no iba a estar sola en ese proceso fue aliviante, fue otra manera de encarar los socorros de ahí en adelante. Nunca más me volví a parar de la misma manera cuando seguía acompañando a las mujeres. Gracias por ver el video.